Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. ¿Saben qué me gustó mucho de esta película? Que creo que el tema de fondo muy prevalente es que como espectadores tenemos que juzgar y ver qué es en realidad el bien o el mal, ¿verdad? Es un tema muy prevalente en todas las películas de Saw porque Jigsaw no es un asesino común. Jigsaw es un asesino que está juzgando a personas que han hecho cosas malas en la vida. Es un común justiciero sádico, perverso. Pero es un justiciero, al fin y al cabo es algo que es muy prevalente en todas las películas de Saw, ¿verdad? Que están juzgando a personas que han hecho algo mal en el pasado. Y en esta película va en esa misma tonalidad pero aún inclusive creo que es una exploración más profunda porque hasta se llega a juzgar el carácter de la persona de Jigsaw. Jigsaw en un momento de la película ayuda a un niño, pequeño spoiler, pero creo que está en el trailer, ayuda a un niño con su bicicleta y se cuenta muy bien con el niño, ¿verdad? Entonces toda la moralidad como espectador te pones a juzgar quién es el bien, quién es el mal, ¿a quién vas a aplaudir? ¿A Jigsaw el sádico o a las personas a las que está juzgando? Y aparte que las personas que vas a juzgar en esta película es un tema muy profundo que creo que usted desde un principio va a estar aplaudiendo a Jigsaw desde el principio de la película. Y creo que esta exploración del bien y el mal es algo que se está dando muy prevalentemente en la narrativa moderna de cine y de series de plataformas, ¿verdad? Porque se ve constantemente estas dualidades, ¿verdad? Que alguien que era malo termina siendo bueno y lo opuesto también sucede. Que es una exploración que me gusta mucho y que yo siempre he sentido, ¿verdad? O sea, en la vida cotidiana, usted cuando llega a cierta edad se da cuenta que en tu vida hay cosas que aparentemente en el momento eran malas y que terminaron siendo muy buenas en tu vida. Y lo opuesto también pensaste, quizás personas o cosas que eran muy buenas y terminan siendo una desgracia en tu vida. Así que yo siempre he pensado que en el... Bueno, yo siempre pienso en términos de energía, ¿no? En el universo no existe bien o mal. Esos son términos creados que los seres humanos hemos creado. En el universo existen fuerzas opuestas. Eso es todo, ¿no? Y que se tienen que balancear de un lado a otro. No se llama ni bien ni mal. Simplemente la existencia se da por el balance o porque uno de los lados explota más fuerte que el otro. Pero no es llamado bien y mal. Simplemente existen fuerzas opuestas. Así que la exploración de esto que hace la narrativa moderna de que el bien puede transformarse en el mal y viceversa, la verdad es que a mí me gusta mucho. Aunque, como siempre digo, yo trato de analizar mis videos y ponerle los temas emocionales y el tema de fondo pero hay gente que simplemente va a la película porque es un sádico. O si usted es un sádico y va a ver las películas de Saw porque quiere ver sangre, quiere ver la tortura, quiere ver cómo se matan a las personas, cómo Jigsaw es un sádico. Bueno, de eso también tiene bastante la película. O sea que si a usted le gusta la forma de entretenimiento, dale, es una muy buena película. Yo estoy tratando de analizar el tema del bien y el mal que me parece que es prevalente. Es un tema de fondo de la película que está en las narrativas de todas las películas de Saw. Pero en esta me parece que se enfocaron bastante en eso y me gustó mucho que el propio personaje de Jigsaw lo ponemos a ver desde un punto de vista bueno y malo. Y creo que muchas narrativas modernas a los antihéroes o las personas que eran malas en el pasado es como que las están volteando y se están volviendo personajes de que todos podemos aplaudir. Creo que por ahí va mucho esta película. Así que la película la verdad es que me gustó bastante, la recomiendo. Y si le gustó este video, por favor háganle un like, sígueme en mi canal de YouTube y sígueme por favor en mi cuenta de Instagram. Arroba Oscar Escapa y con este video hasta la próxima. Chao, un abrazo, cuídese mucho.